La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Estamos con el concejal Lucas Cáceres. Hoy presentó en un proyecto para declarar interés la campaña que se viene realizando el movimiento Evita y el diputado nacional Leo Grosso sobre la violencia institucional. La propuesta fue archivo, pero ¿cómo sigue en el territorio? Bueno, ¿cómo sigue? Esto ya los compañeros lo vienen militando. Ya hace más de un año, que vienen generando desde el volanteo y la valentía una cartilla que se llama Si te detienen, donde ahí se plantean los derechos de todos y de los pibes, porque principalmente está enfocado a prevenir ciertos casos de violencia policial. Entonces, esa es una etapa que es de difusión de los derechos de los pibes ante la policía. Y otra etapa es la capacitación, que ya se hicieron varias capacitaciones con diferentes organizaciones, donde los compañeros debaten acerca de cómo resolver diferentes casos de problemáticas vinculadas a las fuerzas de seguridad. Y la esquina, por decir, algún problema o un punto en común donde suceden estos hechos. O la vuelta de cuando los pibes salen de bailar y vuelven a sus casas, también ahí encontramos. O cuando van al Club San Miguel a ver a su equipo, también ahí encontramos casos de bienes institucionales. Y esta campaña se viene elaborando en todo el país, porque nosotros vemos que todavía hemos hecho montones de políticas, el gobierno ha restituido miles de derechos. Ahora que nosotros entendemos que con eso avancemos un montón, pero hay que seguir profundizando el modelo para consolidarlo y que nunca más ocurran estos casos de violencia. Y tenemos muchos casos, como he numerado en la sesión. Después lo podemos trasladar al nivel local, donde tenemos casos como el que mencionaba, el de la mujer que fue detenida en la comisaría de Paranoven, que se la encontraron ahorcada. Y así también las movilizaciones de los familiares de mala praxis, que han sido retremidos, tanto por sectores vinculados a la municipalidad y las fuerzas de seguridad, estando ahí siendo parte de eso. Entonces digo, acá hay muchos casos donde tenemos que empezar a visibilizarlo para ponerlo en discusión. Ahora, desde la salida de Asrañán en Provincia de Buenos Aires, con las políticas de seguridad, han tenido una modificación sustancial. ¿Cómo ustedes ven esto a nivel de la policía bonaerense, en este caso particularmente? Bueno, nosotros sabemos que todavía hay sectores de la sociedad que se resisten al cambio y que por lo tanto esta es una cuestión de correlación de fuerza. Y por eso justamente esta campaña, porque la gestión de Asrañán fue buena, ahora hay que continuarlo, porque el compañero ya no está como ministro, pero la política no se termina, esto sigue. Y además con Asrañán se han articulado un montón de actividades, de charlas, capacitaciones, para continuar esa idea, donde queremos ampliar los demás sectores, porque no es un tema solamente del Frente para la Victoria, sino que es un tema de todas las fuerzas que están ligadas a los sectores populares. ¿Por qué te lo mandan al archivo? Porque justamente estos sectores son los que responden a los intereses de los fondos buitres, responden al interés de las grandes corporaciones. Entonces ellos utilizan las fuerzas de seguridad para reprimir a los sectores más humildes. Ahora, con respecto a la sesión de hoy y particularmente la posición del Frente Renovador Partido Justicialista en el bloque cariglinista, por así decirlo, hoy planteo que la represión de Berni, pero por otro lado, cuando se habla de violencia institucional, manda archivo el proyecto que por ahí, en lo discursivo, los beneficiaría. ¿Cómo analizan ustedes esto? Bueno, primero hay que separar algunas cosas. Todo conflicto, reclamo, es político. Entonces, en el conflicto que estuvimos viendo hace poco, hay un sector que se intenta representar a los trabajadores, donde lo que ellos buscan, y nosotros lo vemos históricamente, es victimizarse para sacar una tajada política y después expresarlo en los votos, donde ya se me parece que se tienen que dar cuenta de que esa estrategia no les sirve. Y después, por otro lado, es el accionar del Estado, de Berni principalmente, que ahí es donde nosotros ponemos más en la discusión, que es nuestra responsabilidad y que tiene que ver justamente con lo que planteamos de la campaña. Que esta discusión se tiene que ampliar hacia la sociedad y no permitir que algún funcionario se le escape la tortuga. Entonces, en ese sentido, nosotros reconocemos que hemos avanzado mucho y eso no quiere decir que nos permitamos otras cosas. Entonces, en ese sentido, salimos a plantear esta discusión que si Néstor estaría hoy, le hubiese pedido la renuncia. Así, lisamente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos avanzar, no queremos volver para atrás. Y esto es un error político que hay que corregirlo. Entonces nosotros hacemos la crítica. Después hay otros sectores, como acá en el Frente Arnodal, que nunca hacen ninguna crítica. Entonces nosotros sí, asumimos los errores, asumimos la... Pero para adelante con propuestas. Bueno, ¿cómo sigue entonces para terminar la campaña en Malvinas Argentinas contra la violencia institucional? Sigue con reuniones con los compañeros, con vecinos. Ahí detectamos casos de violencia. Entonces vamos a ir construyendo un espacio, como venían haciendo los compañeros, de discusión, de organización, de campaña. ¿Qué es lo que prende la campaña? Salir a caminar y estar en la calle, estar con los pibes, ir a buscar a los pibes y charlar con ellos y mostrarles que hay un abanico de derechos que hay que hacerlo repetir, pero de una manera organizada. Cuando a veces el pibe va solo a la comisaría o se queda quejado, sabemos que es difícil pelearle a una institución solo. Acá hay que estar organizado, hay que estar unido, hay que articular con todos los sectores. Muchísimas gracias, Lucas.